Música Soy Rafael Navas, médico especialista de ILAI Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales Cada vez más nuestros pacientes reclaman intervenciones estéticas que sean mínimamente invasivas y muy seguras a la vez que efectivas Por ello, en ILAI contamos con la más avanzada tecnología médica y así poder realizar intervenciones estéticas sin cirugía pero con interesantes efectos reafirmantes o remodelantes y antienvejecimiento Una de esas tecnologías viene de la mano de la innovadora plataforma Exilis Elite de BTL Esta es de uso exclusivamente médico y combina una doble energía radiofrecuencia monopolar y ultrasonidos Con ella podremos combatir eficazmente y sin cirugía bien la flacidez y la grasa localizada reduciendo volumen y talla en el cuerpo o bien las arrugas, la flacidez o la falta de luminosidad característica de una piel joven en el rostro Con Exilis Elite y gracias al intenso efecto térmico que producimos vamos a actuar, primero aumentando la producción de colágeno 100% natural que aportará más firmeza, elastina para la flexibilidad de la piel o ácido hialurónico todo ello gracias a una sobreestimulación de la piel Segundo, actuará adelgazando el penículo adiposo gracias a su acción lipolítica que ayudará a reducir volumen y a remodelar los contornos En conclusión, obtendremos un intenso efecto antiedad reafirmante y remodelador Tanto el tratamiento facial como el corporal se realiza por el propio médico en sesiones de 30 a 40 minutos Lo que el paciente percibe es un tratamiento muy relajante y confortable solo siente un suave calor, aunque en realidad la temperatura que provoca la energía sea más alta Esto es posible gracias a que la plataforma médica incorpora un sistema de refrigeración cutáneo computerizado y un manípulo como edición a tiempo real de la temperatura de la piel Así tenemos el control del efecto térmico que estamos produciendo a la piel calentando capa a capa y por tanto de la efectividad del tratamiento Es un tratamiento ideal tanto para hombres como para mujeres que presentan acumulaciones grasas resistentes a dietas y acompañadas de fracidez También como complemento a otras intervenciones de medicina estética como puede ser la mesoterapia o la carboxiterapia Además es muy interesante para pacientes que necesitan prevenir y combatir los primeros signos del envejecimiento facial como descolgamiento, arrugas marcadas, tez apagada o bien que necesiten de un tratamiento efecto flash anti-edad